Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, esto es un videíto diferente porque ahora nos encontramos en Londres. Llegamos anoche y nada, estamos en este hotel que les voy a mostrar ahora. Aquí estamos en este hotel. Su nombre, déjenme ver que está aquí en la puerta. Les voy a mostrar el nombre para que puedan ver. Se llama W3 by Hilton. Este es el hotel donde estamos. Ahora vamos a caminar a buscar un bus que nos va a llevar a hacer un recorrido por toda la ciudad. Y ya les estaré haciendo un videíto mostrándoles la ciudad de Londres. Lo bonita que es. Tiene mucha, tiene una edificación tremenda. Tiene, es increíble. Está muy bonita también esta ciudad, de verdad. Esto es un viaje express. Algo rapidito. Mañana salimos en la tarde para París nuevamente. Y ahí nos vamos a casa el domingo. Pero bueno, hicimos este viajecito en tren. Y nada, aprovechando nuestros días de vacaciones aquí en Londres. Miren ese hotel. Miren ese hotel. Leonardo Royal Hotel. Ven, aquí estamos. Vamos ahora a buscar el bus que nos va a llevar a hacer el recorrido. Miren qué bonito. Esta es la hora que las personas salen a trabajar. Y aquí estamos, amigos. Espero mis videítos les gusten. Hay personas que me han dicho que son corticos. Pero sí son corticos. Porque les quiero grabar a todos los lugares que voy un poquito. A todos los lugares que visito. Quiero mostrarles. Miren qué bonito hacia allá. Miren. Qué belleza. Increíble. Increíble. Aquí tienen para comer algo. Muy bonito, de verdad. Me encanta esto aquí. Diferente. Es diferente a donde vivimos nosotros. Es que todos los países son diferentes. Y nada. Esto es un videíto que les quise hacer para que vean dónde es que estamos ahora. Y qué es lo que nos rodea. Ahora, cuando vaya a coger el bus, pues les voy a hacer otro video. ¿Ven? Y bueno, mis queridos amigos. Espero que tengan una linda mañana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.